La Organización de Ciegos de Nicaragua realizó una feria con el fin de dar a conocer a los participantes la importancia del cuido de la visión y el evitar enfermedades que les pueda ocasionar una discapacidad visual. Se estima que en el país, según el programa Todos con Voz, hay 185 mil personas con discapacidad visual. Orientada a generar algunas charlas, talleres a la población en general que le oriente sobre algunas medidas de prevención sobre el cuidado de la visión, que es uno de los sentidos de nuestro cuerpo, que es muy delicado y que implica muchas medidas que permitan cuidar nuestra visión como una medida que evite pasar a mayor en las diferentes patologías que forman parte de la visión y algunas complicidades que podrían hacer derivar en una discapacidad visual. Según los datos más actuales del programa Todos con Voz, por los 185 mil y algo de personas con discapacidad visual, en su mayoría son personas de baja visión. Yo te podría decir de manera empírica que anda más o menos por entre 60 y 65% del total de las 185 mil y algo de personas registradas por el programa, que obviamente habrán más personas, pero que lo que se tiene como registro estadístico es eso, 185 mil. Sevilla destacó que las causas de discapacidad visual varían en la actualidad. Fíjate que ha variado un poco, por ejemplo, la glaucoma, la catarata y son las más prevalentes, por decir de alguna manera, pero ya la situación ha venido cambiando, pues ya no es tanto aquello del sarampión que tenía un fuerte impacto en la población con discapacidad visual, pero ahora todo el ataque que se ha dado a través de vacunas y esquemas de prevención ha disminuido significativamente la afectación por sarampión. Fíjate que la mayoría, por ejemplo, hay un alto número de personas con discapacidad visual que usan, por ejemplo, lentes de protección para evitar el polvo, el viento y situaciones que pudieran, por ejemplo, causar irritaciones en los ojos. Y así, pues cada persona con discapacidad, o se usan goteros, por ejemplo, lágrimas artificiales, cada persona implementa las medidas de prevención que mejor le resulten. Esta actividad se realizó en el marco del Día Mundial de la Visión, que se celebra el segundo jueves del mes de octubre. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.